Como cada martes tenemos moda y aunque semanas antes tiempo de recogimiento, muchos aprovechan el asueto para darse un chapuzón, ir a la playa, a la piscina, a los balnearios y por eso Elisa Germán nos mantiene informada en lo que está más id en trajes de baño. Atención a las chicas. Así mismo es. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos quienes están en sintonía con Luminarias TV, por supuesto, como cada martes, Luminarias Muda. Yo ya estoy en Semana Santa, como bien dices, es tiempo de recogimiento y de reflexión, pero muchos aprovechan ese feriado para irse a la playa, a la piscina, a tomar un poquito de sol y por eso hoy para las chicas les traigo la tendencia en los trajes de baño para que si no han salido a comprar su bañador, pues tienen entre hoy y el jueves para salir a buscar su tendencia. Por supuesto, antes de empezar a hablar de las tendencias, vamos a hablar de cómo seleccionar tu traje de baño, el traje de baño correcto y que se adecue a tu tipo de cuerpo. Al que dirán algunas, por ejemplo, y perdonan, de que hasta para ir a la playa hay que estar a la moda. Hasta para ir a la playa hay que estar a la moda, así mismo. Y bueno, claro, lo importante es que te sientas cómoda, pero sí, por supuesto, para las fotos, para las redes sociales que están tan de moda también, pues hay que actualizarse un poquito. Que se tome en cuenta. Primero vamos a hablar de los tipos de cuerpo, como te decía, ahí tenemos imágenes de ejemplos de cuáles son los tipos de cuerpo. Te voy a hablar de cuatro que son los primordiales. El tipo de cuerpo que es como tipo pera, que son las chicas que tienen la parte posterior más pequeña que la parte de las caderas. Las caderas sobresalen un poquito más. ¿Ahí es cuál? Ahí es la que tiene, también se le conoce como triángulo, la forma triangular que está aquí abajo, la número dos de arriba hacia abajo. Es la triangular que tiene menos bustos que caderas. ¿Qué colores? Para identificarlo por el color. El azul turquesa. Ok, vemos ahí. Esa triangular o forma de pera. Tenemos la de triángulo invertido o que también se le conoce como manzana, que es la que tiene el color amarillo. Esa es la que tiene más busto que caderas. Es todo lo contrario a la que mencioné anterior. También tenemos la forma rectangular o se le conoce también como forma banana, que es la que tiene muy proporcional tanto busto como cintura como caderas y es muy similar. Por eso se le llama rectangular. Y por último, que es digamos que es la silueta más perfecta, podríamos decir, pero todo es relativo, es la de reloj de arena forma de guitarra, que es la que está en color azul marino. Esa soy yo. Tú eres una guitarra. Yo soy... Señores, hay que adaptarse a su realidad. Eso es lo primero. Sin sentirse mal. Usted mismo se para frente a un espejo y se da cuenta. Y se dice, si es triángulo, es triángulo. Si manzana, es manzana. Soy un rectángulo, soy un rectángulo. Yo me adapto a mi... Yo soy casi un rectángulo y lo digo plenamente. Ahí tenemos forma de reloj de arena y vemos cuáles opciones se pueden utilizar. La ventaja de esta chica que tiene este tipo de cuerpo es que pueden utilizar cualquier tipo de piezas. Estampados, piezas lisas, la figura tipo halter, tipo strapless. O sea, pueden utilizar todos los trikinis que son bonitos, chéveres, pero hay que tener mucho cuidado para lucirlos porque si no tienes mucha cintura, se te va a ver fatal en el cuerpo. En el caso de las chicas que tienen reloj de arena, pues pueden lucirlo a la perfección. Vamos a seguir viendo más imágenes. Aquí tenemos la forma de pelo. También las chicas que tienen un poquito más de... que son más voluptuosas. Esto es como un... un circulito, un óvalo, vamos a decirlo así. Lo ideal es utilizar piezas enteras también de... que sean de colores lisos y que no tengan demasiado estampado, que no sean muy llamativos. Lo bueno es que tenemos una tendencia que se ha recuperado, que es de los años 60, que es con la parte de abajo bien alta que sobrepasa la cintura y esto le ayuda a estas chicas que son voluptuosas. Ahí vemos también otro tipo de formas que le pueden servir muy bien a estas chicas con un poquito más de curvas, por así decirlo. Que hay que tener un poquito de cuidado en seleccionar los colores y los estampados. Para chicas que tienen un poquito más de curvas, como ya lo dije, lo bueno es utilizar piezas de color liso, que sean colores profundos, que no sean colores muy brillantes. Se pueden utilizar rayas en cierta forma, así que ahí tienen más o menos una idea de cómo pueden lucir las chicas que tienen un poquito más de cadera y son más voluptuosas. Pero también tenemos más formas, eso es lo que se está llevando de tendencia actualmente. Me encanta el del pantaloncito alto, porque cualquier barriguita, por mejor que tengas tu cuerpo, puede salirte un poquito de barriga y ahí te lo esconden. Así mismo es. Es un pequeño arma de doble filo, porque también tienes que cuidar tu silueta, sobre todo en la parte de las caderas, porque las que tienen muchas caderas se van a ver aún con más caderas. Y las que tienen la cinturita pequeña se van a ver también con más cinturita, pero sirve mucho para disimular, como bien decías, a las chicas que tenemos el estómago que no lo hemos trabajado mucho y no hemos comido muchas hamburguesas y muchas empanadas. Ahí vemos más o menos lo que está en tendencia. Tenemos triquinis, tenemos estampados que se están utilizando mucho. Y fíjate como también la tendencia de los hombros al aire, el escote barco, también se está llevando en los trajes de baño. Otra tendencia que se está llevando muchísimo son los trajes de baño tipo deportivos, o sea que lo pueden utilizar muy bien. Ahí hay más opciones para chicas que tienen el cuerpo de reloj de arena, que como te dije, cualquier tipo de estampado le va súper bien y las formas también lo lucen súper bien. Vamos a ver si podemos rapidito, antes de culminar, tenemos otra de las imágenes para que puedan las demás chicas ver cuál sería su figura. Bueno, ahí lo tenemos, creo que ahí lo resumimos. Mira los trajes de baños deportivos, que son también esenciales. Otro dato importante para las chicas que tienen la forma de triángulo, que es que tienen busto pequeño, que pueden utilizar, aprovecharse de las tendencias, se está usando todavía el fringe, que eso le va a hacer lucir como que tienen un poquito más, tienen un poquito más de aumento. Lo que tienen que hacer es destacar la parte que tienen más débil, pues entonces enfocar la mirada para otro lado. Si usted tiene poco busto, vamos a enfocar la mirada en la parte de las caderas y viceversa. Y bueno, lo importante es que la moda te acomode, no se ponga algo que no se sienta cómodo. Espero que hayan escuchado eso último que ella dijo. Si tu parte fuerte está aquí arriba, explotar esa parte, ¿verdad? Y también lo bueno es que como se pueden hacer mix and match, puedes elegir un estampado, digamos que para la parte de arriba, que tienes menos, y entonces para la parte de abajo que tienes más, si lo quieres estimular, pues usas una pieza de color liso. O sea que vamos a, rejugar un poquito con los estampados, con las piezas lisas y bueno, destacar la parte que más te agrada de tu cuerpo, con la que te sientas más cómoda. Lo importante es que a la hora de seleccionar, te sientas totalmente cómoda de ti y que la moda no te incomode. Muchísimas gracias por darnos esas orientaciones valiosísimas. ¿Dónde te siguen las personas? Por supuesto en Instagram, arroba Elisa Germán, Elisa con doble S, ahí lo tienen. También estoy así mismo en Twitter, en Facebook, donde ustedes quieran, en Snapchat también me puedan seguir y por ahí nos mantenemos en contacto. Gracias Elisa. Nosotros vamos a una pausa rapidito y al volver tenemos más.